Noticias y todas las voces. Tendencias en redes. Un día como hoy, pero de 1897, se registra el primer accidente de tráfico en la historia con saldo de una joven muerta. Este hecho tuvo lugar en Londres, Inglaterra. Bridget Driscoll fue la mujer que falleció en dicho incidente. Para rendir homenaje a su persona y crear conciencia en la cultura vial, se estableció el 17 de agosto como Día Mundial del Peatón. Se trata de una fecha muy importante y que hoy es tendencia en todo el mundo, pues por ejemplo, cada año en México mueren 16 mil personas en accidentes de tráfico y 4 de cada 10 son peatones.